Te ves increíble, Townie. Hablando de montar con estilo. Siento no poder competir contigo, pero lo harás muy bien con Dani. Mezclé un tono único de rosa para realzar el color de su crin. Aquí hay otro lazo. Nunca se tienen demasiados lazos. Oh, demasiados colores. Qué bien que te guste, Townie. Incluso usé un tinte no tóxico hecho solo para los caballos. ¿No es genial cómo expandimos nuestro estilo y creatividad a algo nuevo? Sí, exacto. No imaginé que hornear para caballos sería tan divertido. Como estas tartas de manzana y avena con un toque de canela que yo hice. Aquí tienes, Townie. Mmm, son más bocadillos caseros. Qué rico. Ah, ¿qué? Son para los caballos. Caballos y jinetes, ubiquen sus lugares, por favor. La siguiente ronda de la competencia, Monta con Estilo, está a punto de comenzar. Aquí está la jinete del día. Estoy emocionada de que tomes las riendas. No estoy segura de esto, Barbie. Estoy nerviosa. Hay tantos jinetes expertos. ¿Y yo? Es mi primera vez en una competencia. En serio, no sé si podré ganar. Ganemos o perdamos. Lo único que importa es que lo dimos todo y que nos divertimos haciéndolo. Muy divertido. De acuerdo, lo intentaremos. ¿Verdad, Townie? Ay, qué buena chica. Mira la hermosa green rosada de Townie y sus atrevidos accesorios. Nuestros jueces le dan un 10 por su estilo. Y en la parte de equitación de la competencia, Danny y Townie obtienen una puntuación de 9. Eso fue excelente. ¿Cómo te sentiste? Se sintió bien. Muy, muy bien. Me alegro tanto de haberme demostrado y a todos que puedo hacerlo. Y ahora, nuestro círculo de ganadores. En tercer lugar, Ángeles y el señor Zanahoria. En segundo lugar, Danny y Townie. Y en primer lugar, Sheffield y Klimko. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Bien hecho en tu primera competencia! ¡Gracias a todos! Esto fue muy divertido. No podría haberlo hecho sin ustedes. Y especialmente no sin ti, Townie. ¿Qué tal otro pastel de manzana y avena con un toque de canela? Con gusto. ¿Lo acepto? ¡Ah! Barbie, ¿qué está en tendencia en Tall World hoy? ¿Basquetbol? ¿Gimnasia? Creo que son gatitos. ¿Son gatitos? Me encantan los gatitos. Hay un gatito en el video. Y algunos amigos. El suspenso me está matando. ¿Quieren enseñarnos ya? Bueno, bueno. El video de esta semana presenta transformaciones de... Las Cuties. Recibí un mensaje de las Cuties. ¿Quieren venir? ¿Queremos ir a un día de cambios de imagen en su nueva Glam? Ah, sí, por favor. ¡Woohoo! ¡A la zona Glam! ¡Vamos en camino! Bienvenidos a la zona Glam. Estamos felices de verlas. ¡Guau! ¡Este lugar es genial! ¡Gracias! Estamos probando un nuevo maquillaje y mascarillas. Y queremos que vean nuestro cambio de imagen. ¡Nos encantaría! Vamos a enseñarles los estilos Glam con los que soñamos. ¿Listos Cuties? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Nos encanta cambiar de estilo! ¡Es una increíble forma de expresarnos! ¡Eso me encantó! ¡Oh, apenas estamos empezando! ¡Cuties, saltemos a la acción! ¡Woohoo! ¡See! ¡Woohoo! ¡Bee! ¡Bee! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Steam! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muchas! 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 Soy un icono de estilo, tengo personalidad, yo elijo que voy a usar, Barbie extra es especial, tú impactas y tendencia sabes imponer, una estrella con propuesta y camino en la calle como en pasarela. Al destacar extra, original extra, a la moda extra, al destacar extra, original extra, a la moda extra, decididas, fashionistas, hoy la moda eres tú, combinando estafados, todo es extraordinario, tú impactas con un look sensacional, una estrella con propuesta y camino en la calle como en pasarela. Es muy guau el estilo amplificar, la tendencia sin marcar, y camino en la calle como en pasarela. Al destacar extra, original extra, a la moda extra, al destacar extra, original extra, a la moda extra, decididas, el ritmo. El ambiente extra fluye aquí, miniaturizada. Una mini muñeca con maxi moda, no es grande como otras, pero tiene el guau, es mini, estilo superior. Una mini muñeca con maxi moda, no es grande como otras, pero tiene el guau, es mini, extra irreal. Tiene todo guau, es mini, preparadas. Vamos a bailar, decididas, fashionistas, hoy la moda eres tú, combinando estafados, todo es extraordinario, todas listas, hey, tú impactas con un look sensacional, una estrella con propuesta, y camino en la calle como en pasarela. Es muy guau el estilo amplificar, la tendencia sin marcar, y camino en la calle como en pasarela. Al destacar extra, original extra, a la moda extra, al destacar extra, original extra, a la moda extra. Oh, sí, original, original, Barbie extra, a la moda, una, una, una estrella, Barbie extra, es muy guau.